Con el número 6 canta Camilo Sesto Yo soy Camilo Sesto Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto Tiene ocho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La 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 Ahora has cantado Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz Lara, lara y lara Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Lara, lara y lara La huella de tu canto Echó raíces Melina Y vuelve a leer tus ojos grises Melina Lara, 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 lara La, lara, lara, lara La, lara, 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 lara La, lara, lara, lara Melina ¿Qué es esto por Dios? Marco Bruno Camilo Sesto A usted siempre que termina de cantar Le tiran corazones, rosas, ropa interior Sabe Dios que más Preparados estamos para escuchar la opinión de nuestro curado Y como el corazón es rojo Y Maricarmen Mariqui está vestida de rojo Que comience Maricarmen ¿Cómo estás Maricarmen? Hola Adolfito, buenas noches Buenas noches y bienvenidos nuevamente a todo el público maravilloso Que siempre nos acompaña Y un beso a todos en sus hogares Empezamos con Camilo Sesto Hay que tener cuidado con la afinación Y en los momentos en los que vamos a los agudos Que no estamos colocando bien la voz Entonces hace que te desafines y no salga limpia Este, en los momentos gloriosos de la canción Esos detallitos hay que cuidarlos Por lo demás ha mejorado Muchísimas gracias Maricarmen Pasamos ahora y le damos la bienvenida Al señor Fernando Armas Que bonita camisa Fernando Muchas gracias mi querido Adolfo Aguilar Muy buenas noches Amigos, amigas de todo el país Contento y feliz a una nueva edición de Yo Soy con el talento nacional Mi querido Marco Bruno Usted cuando sale, sale con una presencia muy arrolladora Sale con ese porte, esa gestualidad que identifica a Camilo Pero también la voz de Camilo tiene una presencia muy fuerte Y yo creo que todavía la voz de Camilo no aparece en su totalidad con la imitación Así es que ahí hay que seguir chambeando Muy bien Fernando, muchísimas gracias por el comentario Y ahora también le damos la bienvenida y saludamos al señor Ricardo Morán ¿Cómo se está Ricardo? Muy bien, muy buenas noches Adolfo Buenas noches al público presente Y aquel que nos acompaña desde su casa señores Gracias por estar ahí como cada noche Este programa y todos los que vienen se hacen con mucho cariño para todos ustedes Y este programa en realidad me ha sorprendido señor Marco Bruno Porque a pesar de estar en sentencia y haber sido tan duramente evaluado el día de ayer Hoy día ha salido con toda la energía del mundo Y eso es muy bueno Eso demuestra que a pesar de que nuestras críticas pueden ser duras Usted no sea Milana y sale adelante Y eso está bien Le tengo que seguir exigiendo que llegue a los agudos En algunos lugares no está llegando Y le tengo que seguir exigiendo el español Que todavía no lo oigo con claridad Pero esta presentación es una presentación claramente mejor que la del día de ayer Muchísimas gracias señores del jurado Adelante por favor A tomar asiento caballero ¡Soyó!